Polvo, ruido, pero sobre todo peligro. Eso es lo que ha traído a la rinconada la instalación en sus inmediaciones de una gravera. El continuo trasiego de camiones por la carretera de San Martín de Montalbán y por la vía pecuaria por la que los vecinos acceden a sus casas, supone un riesgo diario. Por eso, en julio instalaron una carpa en el lugar que comunica la carretera con la cañada. Los vecinos no tienen intención de irse hasta que les den una solución. No quieren bajar los panaderos, no quieren bajar el médico. ¿Qué es lo que solución van a dar? Por aquí están pasando entre 50 y 60 bañeras diarias y aquí no podemos esperar nada más que haya algún día un accidente, alguna muerte o algo. Llevamos un año que estamos con el problema de la gravera, pues se ha hecho mucho polvo y los niños no pueden venir a la piscina. Tampoco pueden venir al parque porque, a ver, hay mucho polvo y también hay ruido. Por su parte, el delegado de Industria, Energía y Medio Ambiente, Tomás Villarrubia, entiende a los vecinos. También entiendo al propietario de la gravera de querer ejercer una actividad, en este caso empresarial, que es libre y que tiene todas las bendiciones administrativas. La gravera todavía no cuenta con la licencia municipal de actividad y por eso los vecinos de esta pedanía piden a la alcaldesa de la Puebla de Montalbán que cierre la gravera o que clausure la vía pecuaria para que el promotor tenga que abrir otra que comunique su explotación con la carretera.